Un día Jesús le dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Y Jesús le dijo, pero yo he llogado al Padre que tu fe no falte. En esos momentos difíciles de tu vida, en esos momentos complicados de tu vida, Jesús te está diciendo, tu fe no puede faltar. Hoy es el tiempo de levantarnos, hoy es el tiempo de creer mucho más en Dios, hoy es el tiempo de confiar mucho más en Él, en su palabra, en sus promesas y en todo lo que Él te dijo un día. Un día te soltó una palabra a ti, un día Dios te habló a través de alguien, tal vez a través de la radio, de la televisión, a través de una persona, de una... Gracias.